¡Atención, alumnos! Si yo digo la oración, mamá compró un regalo para papá. ¿Dónde está el verbo? A ver, chafita. Compró, señorita. ¡Muy bien! Ahora, si yo digo, mi tío fue a la peluquería. Juancito, ¿dónde está el predicado? ¡Fue a la peluquería! ¡Muy bien! Y si yo digo, Alicia suspiraba de placer. ¡Jaimitos, ¿dónde está el sujeto? ¡Arriba, rompiéndole dos! Los jaimitos estamos muy contentos, aprendimos a dividir. Y por eso yo calculo, tenemos seis amigas y dividido tres. Nos domina cada uno para romperle dos. Lo difícil que está la economía. Hoy nadie tiene plata y si usted se pija. La chica de la esquina antes pedía veinte mangos. Y hoy por un bebé te te chupa bien la pi. ¡Ja, ja, ja! La fuimos a ver a soledad. Con el nuevo recital su éxito prolonga. Las chicas reboleaban el pocho y nosotros. Como nos llevamos pocho, reboleamos la mora. Un ganador se retira a Maradona. Y le están organizando una gran despedida. Por acá la que nos avisen cuando se retire Moria. Así la despedimos con una gran cojín. La bronca que este fin de semana. Corrió todo el tiempo y yo no lo soporto. Ya estaba todo listo para hacer un asado. Y nos metimos la carne y las achuras en el or. Todos juntos nos vamos despidiendo. Nosotros somos monstruos pero no somos malos. Mientras le robamos las escobas a las brujas. Vení Marcelo y agárrame bien el palo. ¡No! ¡Gracias a los caimitos! ¡Gracias a los caimitos! ¡Gracias a los caimitos! ¡Epa! ¡Bueno! ¡Mira que lindo! ¡Gracias a los caimitos!